¿Dónde? ¿Dónde? Bueno Puede haber que Instalar el comandante Te voy a mostrar mis Mis cosas de video En detalles del terreno Le puse muy bajo, en detalles de objetos muy bajo En sombra desactivar En detalles de textura muy alto Memoria de video muy alto Filtranos tópicos, desactivar, desactivar Así viste Que se yo, estoy reloj Para, vamos a subirle a brillo Que se yo, estoy reloj ¿Qué? Juan DayZ, no quiero meterte en el server Que yo te haya dicho Bueno, pasame Tienes Nuevas armas Y cosas así No, Fede, porque tengo que instalarse Averiguadas así, ¿sabes qué? Sí, ya sé Me molesto Abre la fe ¿Quién está hablando, Fede? Está hablando de tu hermano, Fede Callate, Fede Cuando habla tu hermano no hable vos, Fede Ok A ver A ver Vamos a ponerlo en alto, boludo Así se nota más el movimiento del motion blur Tampoco Tampoco te pases de verga, güey Vamos a ponerlo en bajo, boludo Si no El bug de la iluminación es Loco Algo, explícame cómo se arregla ese bug Por fin No, no, no Es que yo ya no sé cómo hacerlo, Fede Yo ya, yo ya no sé, Fede No lo sé, Fede No lo sé Qué carajo le ha pasado al chamego